El Apart Hotel Apartamentos Europa, situado a 350 metros de la playa, en Blanes, alberga numerosas instalaciones de ocio, como piscina, piscina infantil y restaurante. En la terraza y el restaurante hay conexión wifi gratuita. Los apartamentos Europa son luminosos y cuentan con zona de estar con sofá y televisión de pantalla plana, zona de comedor y terraza amueblada. La zona de cocina está equipada con microondas, nevera, fogones y cafetera, mientras que el baño dispone de ducha o bañera. Se proporcionan toallas, ropa de cama y utensilios de cocina. También se ofrecen utensilios de planchado de forma gratuita, bajo petición. Además, hay una sala de lavandería disponible por un suplemento. El mostrador de información turística de la recepción organiza excursiones a Barcelona y a otros lugares de la zona. El servicio de consigna de equipaje está disponible por un suplemento. A poca distancia a pie se pueden encontrar varios restaurantes y bares. Además, se puede comprar pescado fresco en el puerto deportivo de la localidad, situado a 1,5 kilómetros. Marineland está a 7 minutos en coche, mientras que el Jardín Botánico Marimurta se sitúa a 2 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.